¡Muy buenos días a todos y fútbol agro y bienvenido a esta poca en plata! ¡Túbalo! ¡Bienvenido a esta poca en plata! ¡Grande se va! ¡Sorio! Y vamos a continuar ¡Vamos para allá hermanos! Vamos a pelear contra, eh... No sé cómo se llama la tía, creo que es la tía fantasma, creo Pero que evidentemente no va a tener Pokémon tipo fantasma Pero, en fin, vamos a ir a curar porque el episodio de ayer fue brutal Vaya combate perfecto de P a Pat Si no habéis visto tenéis que la verlo porque es espectacular Vamos a curar a Tupra, curamos a Joel ¡Madre mía, gordillo que aguantó! Es verdad, el maldito terremoto que fue espectacular Poca broma, o sea, poca broma ese gordillo Eh, bueno, poca broma el gordillo está siendo toda la serie O sea, realmente lo digo Toda la serie el gordillo se está sacando lo que viene siendo Lo que tiene, o sea, lo que tiene gordillo entre las piernas Es bastante gordillo, hermano No hace falta que lo diga cinco veces, la verdad No hace falta que lo diga cinco veces Y en cuanto al éter máximo, de momento No sé a quién dárselo Creo que todo va a ser auxilio de Tupra Creo Pero, 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 de momento vamos a dejarlo tal cual Porque me da miedo por si acaso este combate se hace complicado Y pierde algún fuego sagrado De, por ejemplo, cuerdo O algo así por el estilo Así que chicos, nos vamos para adelante Y que sea lo que Arceus quiera No sé cuánto va a durar este episodio Si menos de diez minutos, lo que sea O a lo mejor si dura más de quince minutos, hermano Eso quiere decir que vamos a estar jodidos Pero jodidos de cojones en este combate Ya te lo digo, eh Pero espero, espero que dure cinco minutos Nos vamos mañana Nos vamos a la piscina después Todos juntos O a donde sea Y ya estaría para mañana Pelear tranquilamente Contra Lance Ya sabéis que estoy haciendo esto Básicamente para que Frigo Vaya a tiempo junto a mí Básicamente No sé si Frigo ya me habrá adelantado O no me habrá adelantado No tengo ni idea Porque no sé cómo va Frigo, evidentemente Simplemente lo estoy haciendo Porque sí que he ido muy rápido Varios episodios anteriores Y este pues lo estoy haciendo Simplemente para, para ello Y porque a mí también me viene Bastante, bastante bien Dicho esto Come on boys and girls Aquí está nuestra friend Karen Karen Es Karen, ¿no? Creo que es Karen Seguimos hablando con Lucario Y que sea lo que Arceus quiera Karen, por Dios del amor hermoso No me des ninguna tabarra Ninguna turra Ni nada por el estilo Es lo único que te pido, Karen Lo único que te pido Tres, dos, uno Adelante, hermanos Soy Karen Efectivamente Es Karen Si ya lo soyamos yo Ay, ¿eres Fola? Esto se está poniendo interesante Me gustan los Pokémon de tipo siniestro Me parece que su presencia En combate es imponente Bueno, sí, la verdad En fin ¿Crees que podrás detenerlos? Espero que te esfuerces al máximo Y que este combate valga la pena ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, hermanos! A por el combate De hoy, ma boys Hola, Karen Karen, hola A ver, Karen Sácame Pokémon bastante malos Por favor Performe Pi Performe 3,14 ¡Rally Khan! ¡Vamos! ¡Joder! Madre mía Es que me está dando la suerte El set de Lucario, tío Siempre Danza pétalo Ya está Danza pétalo Iba a decir yo Veoja, no sé por qué Danza pétalos Y ese querido Rally Khan Que es por 4 No va a aguantarlo Ni de caña ¡Vamos! Vale, uno menos 4 Hermanos Que nos vamos, eh Nos vamos a la piscina Van a ser 3 minutos Fácil, sencillo Para toda la familia A ver Rápidas ¡Oh, boy! Rápidas Rápidas Tupra Tupra cascada, hermanos Tupra cascada Tupra cascada Descarga En teoría la descarga Debería de ser Velocidad, ¿no? No lo sé, no lo sé Ahí están las rápidas Ataque especial Joder Cascada Ahí está Carga Vale Utiliza carga Utiliza lo que quieras Rápidas Utiliza lo que quieras Genial Perfectamente De un momento Estamos teniendo Una amiga Pokémon Muy suertuda Muy, muy suertuda Y eso me mola muchísimo Ahí va la cascada Mabois Ahí está Ahí la tenemos Mátale, mátale, mátale Mátale, mátale, mátale No le mata No le mata A ver Contaba con ello, eh Contaba con ello Cascada de nuevo Y otro carga Hermano Hermanos Que nos vamos a la piscina Que esto va a ser un episodio Rápido, fácil y sencillo Míralo Cascada y ese rápidas Se va para la verga Me voy Ahí está Genial, genial, genial Genial, genial, genial 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 Joder Coño Va, va, va Madre mía Madre mía Es que Que tenga cero vidas Y que esté haciendo una liga perfecta Digo Firo 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 Uf Esto Esto No me ha gustado tanto Vale Firo puede ser un puto dolor de cabeza No tengo nada de tipo roca Ni nada de tipo eléctrico Lo que hace que Ni hielo Lo que hace que Los voladores Sean Un puto problema Para mi equipo Creo que continuar con Tupra Gracias a su defensa Es interesante O Joel Que tiene puño No, no, no Tengo que continuar con Tupra y Cascada Creo que Tupra y Cascada Es lo mejor Bastard ni de coña Es tipo lucha A ver Ya sé que está randomizado Los ataques que tiene Pero Puede que tenga algo de tipo volador Y encima Si tiene algo de tipo volador Va a ser algo bueno Y me va a dar por el culo Y no quiero Y no quiero Pues Tengo machada Tengo Nada Creo que lo mejor es Tupra Con Cascada Y ya vemos Vamos con Tupra Le quedan 3 Pokémon Hermanos Aquí de momento Vamos bien Amnesia Picadura Tipo bicho Vale, vale, vale Ya está Vale Parece que no tiene nada Contra Tupra Parece que no tiene nada Contra Tupra Parece Oro parece plátano Ya sabes como va esto Picadura de nuevo Venga Pícame lo que quieras Compañero Pícame lo que quieras Cascada A ver lo que le quita A ver lo que le quita Este Firo Que es más feo Fearou 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 Vale Otro Cascada Tres Cascadas Y ese Firo Y ese Firo se va A la verga Auxilio Creo que haría que Nuestro Tupra Se recuperara El problema es que no tengo auxilio No tengo PPS en auxilio Y eso no me gusta nada Pero bueno Otro Cascada Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vamos Ahí está Cascada Y ahí estaría Y ahí estaría Chicos Y ahí estaría Este Firo Compañeros de la Metalurgia Se va para el suelo Si joder Bien 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 hermanos Bien Bien hermanos Bien Vale Next Mothim Eso es bicho ¿No? Eso es bicho volador Bicho volador Bastard Yo creo que si ¿No? Si es bicho Debería de matarle De un fuego sagrado Debería Hola Mothim Hola Se para la grabación Me cago en la puta cámara De la concha La lora La madre que la parió Y en todo lo que te meneas Y en toda la mamá Que me parió Todo Todo Venga por favor Vale ya estoy No te vuelvas a parar No te vuelvas a parar Por favor De lo que faltaba Vale Fuego sagrado Ahí está Debería morir Creo que no debería De aguantar Un fuego sagrado De un bastard Del bastardo Hermano Del bastardo Míralo 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 Gana a las 8 Hermanos Has logrado ponerme en apuros Pero aún no estoy vencida Nivel 47 Ya están por encima Mía de nivel Ya están por encima Mía de nivel Madre mía El episodio de mañana Va a ser increíble Fuego sagrado Hermanos Ahí está Ahí está Ahí está el fuego sagrado Golpeamos Creo que debería de morir Como no muera Y me saque algo De tipo volador Me voy a cagar En toda la Crítico Increíble tíos Mis 10 Bastard Mis 10 Bastard Performer 3,14 Se acabó Se acabó Compañero Se acabó Vamos joder Vamos joder Pokémon fuertes Pokémon débiles Esa es la visión egoísta Que tiene todo el mundo Si un entrenador es bueno Debería ser capaz de ganar Con sus favoritos Tú ya lo has comprendido Por eso me gusta tu estilo Adelante El campeón te espera Hermanos Mañana Se viene capitulazo De 3 pares De narices Pero 3 pares De narices Vamos a curar a todos Vamos a dejarlo todo preparado E impoluto para mañana Y por supuesto Vamos a darle auxilio A Es que ya está Es que ha sido un combate Facilísimo Ha sido un combate De esos que yo quería De esos que yo quería Ha sido eso Tú pero le damos auxilio Ahí está Pepe restaurados Nos quedamos sin Pepe Y mañana hermanos Mañana se viene Lance Lance Y ya está Lance Y bueno Continuar Ir a canto O sea Madre mía También es verdad Hay que pensar Le tengo que hablar con frigo No sé cómo lo haremos exactamente Pero Posiblemente Nos tengamos que Quedar con 2 Pokémon De este equipo Y darnos 4 vidas Vale Es decir 2 Pokémon Nos quedamos con 2 Y las 4 Pokémon Que nos dejamos en el PC Hasta que te pase la liga de canto Son 4 espacios Es decir Cada espacio Una vida Entonces yo Haré eso La clave está en que no sé Con qué Pokémon quedar Si con Joel Y con Joel Gordillo O sea Yo creo que debería quedarme Con Gordillo Porque es un puto Pachiriso Pero claro Creo que para Para lo que es El Locke en sí Creo que no debería Quedarme a Gordillo Creo que debería De 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 ir quizá con Bastard O ir con Tupra Estoy haciendo esto básicamente Para que la visión No se haga tan corto Pero Quiero que dejéis en los comentarios Esto ¿Vale? Porque mañana no va a dar tiempo De hablar De hablar de esto Ni mucho menos Porque mañana Se viene Lance Seis Pokémon Ojalá sean seis Relicants Ojalá Pero ya te digo yo que no Y llevamos toda la liga Pokémon Sin ningún maldito legendario Me da a mí Que el puto Lance Va a tener ocho legendarios No seis Ocho Y luego me voy a quedar Yo creo que me A ver Quedarme me voy a quedar Con Joel Yo creo Porque es el starter hermanos Y Y porque tiene auxilio Y tal Para cual Y Joel y Bastard Yo creo O Joel y Gordillo Hombre Yo creo que Joel y Gordillo Porque han estado Desde el nivel uno O sea Desde episodio uno Prácticamente ahí Puestos Pero claro No sé hermanos Tengo serias dudas En todo eh Tengo serias dudas En cual quedarme Porque Sabéis que Tengo dos Pokémon Y hay un viaje En barco Hacia Kanto Que te deja en Ciudad Carmín Que esos son Un montón de combates Y es solo con dos Pokémon Entonces si O sea Es que No sé si entendéis el problema Hermanos Si entendéis el problema Mister Relax murió ahí ¿Vale? Y yo no quiero que nadie Muera ahí en Kanto ¿Vale? O sea No me gustaría que nadie Muera en el camino de Yoto A Kanto la verdad En fin Mañana Mañana continuamos Bueno por nada chicos Dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Moñona Con más Un saludo chicos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!